Muy buenas noches, saludos país, saludos a todos los que nos acompañan como cada domingo aquí en su revista dominical El Proceso. Hoy estamos a 4 de agosto año 2019, yo soy Belkis Castillo, el licenciado Daniel Cántara en unas merecidas vacaciones, saludo a él y también a ustedes que nos siguen a través de EN Televisión. 31.031 de Claro, 33.438 de Altís, 33 de Aster, canal 10 de Win Telecom. También en San Juan Telecable, canal 31. Así que a partir de este momento estamos aquí compartiendo con ustedes todos los temas de interés, todo lo ocurrido durante la semana. Muchos temas aquí en el país, en el ámbito internacional. Vamos a pasar en breve con el resumen para dedicarnos un poquito más de tiempo, porque lo que ha ocurrido aquí en el país en esta semana es mucho, sobre todo en el ámbito político. Vamos de inmediato a ver el acostumbrado resumen internacional. La Reserva Federal de Estados Unidos recortó esta semana las tasas de interés para apoyar la economía, frente a riesgos como la desaceleración de las grandes economías del mundo y las amenazas de un incremento de la guerra arancelaria global. Al comentar la decisión, el jefe de la Reserva Norteamericana, Jerome Powell, dijo que era una medida anticipada y que de ninguna manera es el inicio de un ciclo expansivo de la política monetaria de Estados Unidos. El presidente norteamericano Donald Trump inmediatamente conoció el recorte de la tasa de interés, reaccionó y escribió en su cuenta de Twitter lo que el mercado quería oír de Jerome Powell y la Reserva Federal. Era que esto fuera el inicio de un ciclo largo y agresivo de recortes de tasas que seguirá el ritmo de China, la Unión Europea y otros países en todo el mundo, escribió el mandatario norteamericano. El abogado Pedro Pierluisi asumió el viernes como nuevo gobernador de Puerto Rico con el compromiso inquebrantable al pueblo de la isla, expresó tras jurar después de que su predecesor, Ricardo Rosselló, anunciara que era su sustituto. El abogado Pedro Pierluisi asumió el compromiso con la mayor responsabilidad y respeto al pueblo, aseveró Pierluisi en su primera conferencia de prensa. El abogado es el gobernador número 12 en la historia de la isla y asume el cargo en medio de una crisis política que llevó a Rosselló a convertirse en el primer gobernador que dimite en pleno mandato. Los ministros de finanza de la Unión Europea escogieron a la economista búlgara Cristalina Georgie Vera como su candidata oficial para ocupar el cargo de directora del Fondo Monetario Internacional. De lograr su propósito, la búlgara, que actualmente ocupa el cargo de consejera delegada del Banco Mundial, será la segunda mujer en la historia en asumir el mando del FMI. El nuevo embajador de China ante Naciones Unidas, Shanghung, informó que si Estados Unidos quería una guerra comercial, entonces la pelearemos y advirtió que Pekín está preparado para tomar contramedidas ante nuevos aranceles estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó esta semana con aplicar un arancel adicional de un 10% a importaciones de bienes chinos por valor de 300 mil millones de dólares desde el mes próximo, lo que escaló abruptamente la riña comercial entre las dos mayores economías del mundo. México sigue sumido en una gran espiral de violencia que esta semana se expresó de forma particular en la prensa, asesinando a tres periodistas, con los que aumenta a nueve el número de homicidios contra reporteros en lo que va de año. En el 2018, México se convirtió en el país sin guerra más violento para la prensa. Por novena semana consecutiva continuaron las protestas masivas en Hong Kong, en rechazo a medidas del gobierno chino que afectan al gobierno local, lo que ha provocado centenares de heridos y detenidos, y la amenaza de China de emplear fuerzas militares contra las protestas. Esta semana las protestas en Hong Kong entraron en una fase más violenta y se extendieron a varias localidades con un llamado a una huelga general de actividades para este lunes, en lo que ha sido definido como la más profunda crisis en los últimos 50 años. En Estados Unidos, en menos de 13 horas se reportaron dos nuevos tiroteos, uno en Dekno, Ohio, y otro en el Paso, Texas, que de acuerdo a las autoridades dejaron un saldo de 29 personas muertas y 42 heridas. De los muertos, 20 son víctimas del ataque en el Paso, Texas, del que 26 resultaron heridas por un hombre armado con un rifle, identificado como Patrick Chrysus, de 21 años, el jefe de la policía de El Paso, Green Allen, dijo que las autoridades tenían un manifiesto del sospechoso que indica que hay un nexo potencial con un crimen de odio. El segundo tiroteo se produjo este domingo en Dekno, Ohio, con un saldo de nueve personas muertas y al menos 16 heridas. Una de las víctimas en Ohio es hermana del autor del tiroteo. Desde la ciudad del Vaticano, el Papa Francisco expresó este domingo su cercanía espiritual con las víctimas de los tiroteos perpetrados en dos ciudades de Estados Unidos, este fin de semana y otro en la anterior. Queridos hermanos y hermanas, soy espiritualmente cercano a las víctimas de episodios de violencia que en estos días han ensangrentado Texas, California y Ohio en Estados Unidos contra personas inermes, dijo el Papa Francisco tras el rezo de Ángel Luz Dominical. Francisco animó a sí mismo a los cientos de fieles que escuchaban desde la Plaza de San Pedro a unirse en oración por todos los que han perdido la vida, los heridos y sus familiares. Pues así el mundo en Puerto Rico que estrenó esta semana un nuevo gobernador a la salida de Ricardo Rosselló por un escándalo generado por un chat, un chat con unos otros 11 funcionarios de su gobierno donde manifestaba burla, burla a personalidades de esa nación, también al grupo LGBT y esto pues generó un escándalo, generó protestas en las calles y la misma gente que hizo esas protestas en las calles por el chat y pidiendo la renuncia de Ricardo Rosselló, esa misma gente pues salió a las calles el viernes a esperarle que saliera de la gobernación ya cuando se conoció que había sido aprobado en la Cámara Baja a Pierre Luisini para ser gobernador, para ser su sustituto. Esa gente le esperó que saliera y esa gente pues aplaudió la renuncia, la dimisión. Como primer gobernador que renuncia en la historia de Puerto Rico está marcado Ricardo Rosselló y por qué tema renuncio. Pues aquí en la República Dominicana 4 de agosto es una fecha importante, una fecha que guarda historia. En 1496 fue fundada la ciudad de Santo Domingo, 4 de agosto, 1496, 523 años. Fundada por el hermano de Cristóbal Colón, Bartolomé Colón, con el nombre entonces de Nueva Isabela, en honor a la reina de España, Isabel I. Más tarde pasó a llamarse Santo Domingo en honor al patrono Domínico Colombo, padre de Cristóbal Colón. Desde entonces la ciudad de Santo Domingo pues llegó a ser conocida como la puerta de entrada del Nuevo Mundo o primada de América. Para la época estaba limitada al norte y al oeste por unas grandes murallas de defensa y sus extremos sur y este por el mar Caribe y el río Osama. En el 1502, Santo Domingo fue destruida por un huracán y el nuevo gobernador Nicolás de Ovando entonces construyó la ciudad en un sitio cercano. El diseño original de la ciudad de Santo Domingo, una gran parte de sus murallas defensivas todavía se aprecian en la ciudad colonial, la ciudad primada de América, allí está la catedral primada de América, está la universidad, están hospitales y un sinnúmero de obras, de museos que guardan grandes historias y que uno aboga porque pues se le enseñe, se le enseña a los estudiantes, se hagan tour, se haga el recorrido por esta parte de la historia de la República Dominicana. Mucho calor, no solo el día de hoy sino el fin de semana, ya había advertido la Oficina Nacional de Meteorología por la época propia del año, temperaturas muy calurosas, pese a las lluvias que se habían ya advertido producto de una vaguada, una vaguada que salió, otra que se acercaba y entonces pues generó algunas lluvias sobre varios puntos del país. Nuestra compañera Lenzi Alcántara está en vivo y directo con nosotros en la Oficina Nacional de Meteorología donde uno de los predictores del equipo de la UNAMED pues nos va a informar cómo están las condiciones del tiempo. Muy buenas noches, Lenzi. Así es, muchas gracias y buenas noches. A mi lado el predictor del tiempo, Rafael Cabrera, que nos contará sobre las condiciones del tiempo para lo que resta de este domingo y el inicio de la semana laboral. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, las condiciones del tiempo sobre el territorio nacional estarán caracterizadas por pocas lluvias en lo que resta ya del fin de semana. Ya en la onda tropical que estuvo provocando lluvias ayer, ya se alejó de nuestra área de pronóstico, y la vaguada no está incidiendo, provocando lluvias sobre el país. De manera que durante la noche, aislados chubascos se podrían presentar hacia la región noreste del país, pero serán de poca duración. Para mañana esperamos condiciones también de escasas lluvias en casi todo el país, de manera que tendremos condiciones de temperaturas calurosas. Eso sí, las temperaturas van a estar bastante calurosas y por eso recomendamos no exponerse a los rayos solares de 11 de la mañana a 4 de la tarde. En cuanto a la onda tropical, tenemos una onda tropical al de este de las Antillas Menores que ya para el martes estará acercando a nuestro territorio y podría incrementar ligeramente las lluvias sobre el país. Rafael, muchísimas gracias. Bueno, esas son las condiciones del tiempo hasta el momento. Yo retorno con ustedes a los estudios de proceso. Gracias, Lenzi, gracias a Rafael y a los demás miembros del equipo de la Oficina Nacional de Meteorología. Mientras nos vamos a una pausa, regresamos en breve con más de proceso. ¡Gracias!